Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Hoy quisiera platicarles acerca de un documental, otro documental que vi en Netflix, cortito, que se llama Familia de Medianoche. Este documental es un documental que me dejó realmente impactado en muchos sentidos, algunos positivos, pero muchos definitivamente negativos, pero te reflejan la verdad detrás de uno de los puntos más importantes dentro del sistema de salud, aquí en Ciudad de México en particular, y es específicamente el transporte de pacientes que están graves a través de ambulancias. Cualquiera que haya vivido en la Ciudad de México y que haya tenido que enfrentarse a llevar a un paciente crítico de un lado a otro, incluso desde casa hasta un hospital, o que haya tenido alguna urgencia médica sabe el estado en el cual están las ambulancias en Ciudad de México. Y justamente el documental empieza diciéndonos esta realidad, en Ciudad de México para 9 millones de habitantes más o menos hay 45 ambulancias públicas, 45 para 9 millones de personas. Eso significa naturalmente que todos los transportes tienen que hacerse o a través de una ambulancia privada, que no todo mundo tiene cómo pagar una ambulancia privada, o a través del transporte de tu vehículo personal, un paciente en ocasiones graves. De nuevo, todos nos hemos enfrentado con eso. Yo me ha pasado a todo mundo que seguramente vive en Ciudad de México, que está viendo este video, le ha pasado que llamas una ambulancia y si no tienes un servicio ya como precontratado, o nunca llega y te lo acabas llevando al paciente tú, o llega una ambulancia así como misteriosa, o tiene que ser de un servicio que ya tenías previamente. Entonces, este documental nos habla un poquito acerca de ese punto tan importante. y de esa gran falta que tenemos en el sistema de salud, de nuevo hablando de Ciudad de México. Y la manera en la que nos los presenta es a través de seguir a una familia, la familia Ochoa, que son dueños de una ambulancia. Y entonces, en este documental vemos al padre, supongo que es el tío, al hijo mayor y al hijo más pequeño, que están literalmente trabajando en esta ambulancia. Y vemos las condiciones en las cuales ellos operan esta ambulancia. No quiero con esto mencionar que no sea bueno el servicio que brindan. Digo, no he estado con ellos y viendo el documental, pareciera que lo que le hacen a los pacientes es aceptable, o sea, está bien, son buenos canalizando. Se ve que al menos el hijo mayor sabe lo que está haciendo y conoce el equipo y sabe cómo usarlo. Entonces, pareciera que esa parte del servicio es bueno. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta, esta familia Ochoa no tiene tantos recursos, no tiene tanto dinero. Y entonces, una de las más grandes dolores que tiene a través del documental es el hecho de no tener placas. No tienen placas de ambulancia, lo cual, por supuesto, es ilegal. O sea, no podrías estar teniendo una ambulancia de esa manera, pero a ellos no les alcanza para comprar las placas legales. Y entonces, ¿cómo las van a conseguir si no pueden operar la ambulancia, que es donde todos trabajan? Y entonces vemos que de pronto este sistema, o sea, ellos son parte del sistema de salud, ellos son parte de las personas encargadas de transportar pacientes graves a los hospitales, pues no están funcionando de manera óptima dentro del sistema, no pueden entrar, es difícil para ellos y por lo tanto entran de manera entre ilegal y pues ahí no está legal, pues. De manera que, como no están entrando de manera legal, pues se tienen que enfrentar o trabajar con los policías para que o no los paren, o ya que los pararon, los dejen ir. Y entonces vemos también cómo se suma otro engranaje a este sistema en el cual los policías muchas veces, que también sus salarios en ocasiones son muy malos, no diciendo que esté bien que se haga, pero entendiendo un poquito que, pues si no ganas nada, pues buscas dónde sacar dinero, los oficiales les avisan a estas ambulancias ilegales que hay un accidentado para que ellos sean los que los transporten. Y una vez que ellos los transporten, pero el documental no te dice específicamente esto, aunque te lo sugiere de diferentes maneras, pues vemos cómo las personas que están operando la ambulancia buscan llevar al enfermo al lugar que sea más probable que les paguen por llevar a un enfermo. En ocasiones hospitales privados súper pequeñitos, a veces igual que parecen medio ilegales, en los cuales el paciente llega, tiene que pagar por su tratamiento y entonces al de la ambulancia que lo llevó, pues le toca una tajada de ese pago. Y al policía que le avisó al de la ambulancia que había este accidente, pues también le toca un pago. Y por supuesto, eso es un conflicto de interés. De nuevo, no quiero, todo en este documental es complicado saber qué sí es legal, qué no es legal, qué sí debería estar pasando y qué no debería estar pasando. Ellos lo dicen en ocasiones a estas personas que no tienen ningún tipo de seguro, que no tienen ningún tipo de servicio, pues no tienen quien los lleve. Y entonces ellos los transportan y buscan cómo sacar dinero, porque cuando los transportan a un hospital normal, el paciente no les quiere pagar. Y entonces ellos usaron sus materiales y se llevaron al paciente al hospital y no recibió absolutamente nada de dinero. Y entonces te surgen todas estas ideas. Podrán ver que estoy muy conflictuado, muy confundido. Te surgen todas estas ideas y confusiones. Decir, bueno, ¿qué debería pasar aquí? O sea, ¿deberían correrlos ya y que no puedan operar la ambulancia? ¿O deberían ayudarlos a que se legalicen y obligar al paciente a pagar? Pero de pronto los pacientes ni saben cuánto va a ser. Los pacientes a veces no deciden a qué hospital van y podemos ver casos extremadamente tristes, el documental, en los cuales van a un hospital que estaba demasiado lejos y de pronto hay consecuencias para ese transporte que tardó tanto. Entonces vemos todo el desastre que tienen ahí armado, que están tratando de sobrevivir, que pareciera que no tienen malas intenciones, más allá de ganar lo suficiente de nuevo para comprar sus placas de ambulancia, que debería ser algo mínimo que necesitan para operar. Pero no pueden y no pueden y el sistema no los deja avanzar y los pacientes no les pagan y luego los pacientes tienen malos desenlaces y luego los policías los paran y entonces tienen que dar mordida. Es una situación dura, difícil. Ahora, además de lo bien que muestra el documental, lo difícil y lo delicado que es este sistema de ambulancias privadas en Ciudad de México, evidentemente hablando de las ambulancias que están, entre comillas, hasta abajo, que literal no trabajan, por ejemplo, en Erum o no trabajan en Cruz Roja, que son más establecidos, que no trabajan con aseguradoras, solamente salen a la calle y buscan algún accidentado para llevar a un hospital y a ver si de ahí se ganan el dinero. Entonces, hablando de ese punto, porque seguramente ambulancias privadas que son como, no quiero decir de dinero, pero pues sí, que ya trabajan en un sistema mucho más establecido, no son las mismas condiciones, no quiero decir que son las mismas condiciones, pero es el problema cuando generas una necesidad tan importante que sea casi en exclusiva atendida por el sector privado. Surgen todo este tipo de cosas, todo este tipo de condiciones. Más con la pandemia, seguramente ahorita está mucho peor la situación. Ahora, por el otro lado, además de que podemos ver cómo están operando estos sistemas de ambulancias privadas y todos los problemas e ilegalidades en las que caen, también me pareció muy intenso, muy llamativo y algo que todos sabemos, pero una vez que lo ves, es más intenso, específicamente la familia Ochoa. O sea, cómo le estaba yendo a la familia Ochoa viviendo en este tipo de trabajo y en este tipo de ambiente. Y específicamente el papá, el papá nos comentan que es el padecer de diabetes y uno pensaría y muchas veces lo decimos, es que por qué no se cuida el paciente diabético. Pero ahí lo podemos ver, o sea, el papá, el señor Ochoa, está en la ambulancia toda la noche. Muchas veces no sacan suficiente dinero para pagar la gasolina y tiene que tener prestado dinero para pagar la gasolina de la ambulancia. Evidentemente, cuando acaba el día, paga la comida para la que le alcanza. O sea, uno, trabajar toda la noche, ya hemos hablado previamente que puede incrementar el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, ya tiene ese factor de riesgo. Por supuesto, tal vez es una persona con obesidad. Pero este mismo señor Ochoa no le da tiempo a veces de tomarse sus medicamentos o de comprar los medicamentos y no los tiene y no los puede pagar. Entonces, vemos este paciente que en este momento decía que no estaba tan mal porque tenía 220 glucosa, lo cual es bárbaro. Pero seguramente mucha gente está en esa misma circunstancia. Tiene que trabajar, no le alcanza y por supuesto, va a preferir comprar comida que comprar medicamentos para la diabetes o darle dinero a sus hijos para que coman en la escuela, como vemos varias veces en este documental, en lugar de él quedarse con el dinero y comprarse el medicamento. Literal, hay un punto del cual y no quiero contarles todo porque les sugiero mucho que lo vean para entender este mundo de las ambulancias de nuevo privadas de bajos recursos, por así decirlo. Pero hay un punto en el cual él está pidiendo a sus hijos 20 pesos para darle a otro de sus hijos porque él no tiene ese dinero, no le alcanza ya para darle esos 20 pesos a esa hija para ciertas cosas. Entonces, es súper duro, es súper intenso. Finalmente, así como para mí el clavo que pone el ataúd en todo esto en cuanto a la sensación que me deja es el hijo más pequeño. El hijo más pequeño tendrá unos 10, 11 años. Todas las noches va con ellos en la ambulancia. Todas las noches está ahí y está más o menos trabajando, aprendiendo el oficio de ser técnico en urgencias médicas, supongo, eso es lo que pensará. Y todas las mañanas el hijo mayor le dice al hijo más pequeño, o sea, su hermanito pequeño, es que tendrías que ir a la escuela. ¿Por qué no estás yendo a la escuela? Y al otro le contestas que nadie me lleva, es que no tengo libros, es que no tengo mochila. El hijo mayor parece que tampoco está estudiando, aunque no lo dicen específicamente en el documental. Entonces vemos cómo este hijo más pequeño pues está dirigiendo su vida de nuevo a exactamente lo mismo, el mismo círculo a trabajar en la ambulancia, a no tener más estudios y a no tener otras posibilidades. Y uno piensa, bueno, es que deberían llevarlo a la escuela y mandarlo a la escuela, pero te sometes y estás metido en la dinámica familiar que tienen estos ocho A y puedes ver que no es sencillo, o sea, que es difícil que este niño vaya de manera consistente a la escuela, que aprenda, que se dedique a estudiar y que después tenga una vida diferente. Este documental, lo que me gustó, realmente me parece que es un muy buen reflejo de la realidad de ese tipo de ambientes de ambulancias particulares, pero además creo que es un buen reflejo de cómo viven ciertas familias aquí en Ciudad de México y de pronto pensamos que Ciudad de México a fin de cuentas es la ciudad más grande del país, es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, hay mucho dinero en muchos lugares y se nos olvida que es una ciudad, igual que un país, que está lleno de pobreza, que está lleno de personas, que están en una situación muy difícil y lo ves tanto en los pacientes como en los que manejan la ambulancia. De hecho, incluso estas personas, la familia de Chaua, manejan su ambulancia cerca de la Condesa, que es una de las partes con más dinero de toda Ciudad de México y por lo tanto de toda Latinoamérica y ves cómo incluso ahí hay pacientes que literal no les alcanza para pagar ni siquiera un servicio de ambulancia privada. Entonces, eso me gustó, realmente te abre los ojos, te hace entender y te hace empatizar con los protagonistas antes de mostrarte la dura realidad en la que viven y de pronto la dura realidad en la que someten algunos de sus pacientes. Y por supuesto, te hace sentir que eso no sé si me gustó o no me gustó, pero te hace sentir incómodo al ver cómo mientras, como cada una de las personas de este círculo están tratando de obtener dinero para vivir, de pronto la moralidad o la ética o no sé cómo decirlo, se pone un poco en duda de decir, ¿sabes qué? O sea, sí lo ideal sería esto para ti, pero para que yo pueda sobrevivir y cobrar algo, te voy a llevar a este otro lado y a lo mejor eso va a hacer que te mueras o va a hacer que no tengas el desenlace adecuado o que sea mucho más grave tu situación. Y a pesar de que sabes que eso no es correcto, como algo así en el fondo de tu mente dice, o sea, sí, no es correcto, está súper mal, pero pues yo ¿qué hubiera hecho? O sea, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues hoy no como pero tú ten la mejor atención. Me gustaría pensar que sí, todos diríamos eso, pero ya que estamos ahí metidos, ya que van meses o años de ese tipo de golpe de la vida, sería muy complicado. Entonces, una muy buen documental, muy emocionante, de pronto hay cosas muy negras, parece una comedia negra, es entretenido, no es muy largo y entonces les recomiendo mucho que este fin de semana, ahorita, puedan ver en Netflix este documental que se llama Familia de Medianoche. De nuevo, muy, muy recomendado, muy duro en algunas cosas, si no les gustan accidentados y ver gente sufriendo y demás, no lo vean porque por supuesto es una ambulancia, mucha gente en las ambulancias sufre, por supuesto, pero si quieren entender cómo está este sistema, esta parte del sistema de salud en Ciudad de México en particular, es muy, muy recomendable. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy, espero que les guste, espero les resulte entretenido o educativo, idealmente a ambas, también si no se les antoja, si se les parece demasiado oscuro, ya saben que tengo toda una lista de recomendaciones para el fin, desde videojuegos, películas, comedias, etcétera, como para ver qué onda, qué puedo ver, qué me enseñe algo acerca de la vida, el sistema de salud, de mi salud, etcétera, sin que sea tan pesado cómo ponerme a estudiarlo. Entonces, les dejo también esa lista de recomendaciones en la parte de arriba y eso sería todo, como siempre, a vernos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.